Comenzamos con Antonio Valladares, quien se encuentra en la División Central de Investigaciones y nos tiene detalles de varias personas detenidas por secuestro. Adelante Antonio, buenas tardes. Cuatro días de temor y seguramente de incertidumbre vivió una joven que fue secuestrada en San Miguel el pasado 9 de marzo. La Policía Nacional Civil hizo las coordinaciones necesarias y se logró la captura de al menos tres presuntos miembros de estructuras criminales quienes habrían participado en el secuestro de esta joven. Entre ellos se encuentra un menor de edad, los otros dos fueron presentados ante las autoridades identificados como Marco Tulio Rivera, de 21 años de edad, y Erick Alfredo Pais Martínez, de 18. Veamos a continuación cuál se presume fue el modo de operar de estos presuntos delincuentes. La víctima es interceptada por varios sujetos armados y es privada de libertad en un vehículo doble cabina. Con la información que ya se obtiene de parte de la división, se procede a hacer las indagaciones correspondientes y por medio de una información de inteligencia se logra ubicar el lugar de cautiverio, ¿verdad? En donde se capturan, se libera a la víctima y se capturan a tres personas. También aprovechamos la oportunidad para cuestionar a los detenidos sobre el nivel de participación que habrían tenido en este secuestro, según ellos dijeron. Uno asegura que solamente prestó la casa a un amigo y la otra persona dice que le estaba dando ayuda a la víctima cuando le encontró en la calle. Veamos. Me llegaron a decir que les ayudara nomás, que un día que les diera nomás. ¿Cómo es que les diste permiso si no sabías quiénes eran los que iban a ingresar a tu hogar? Simplemente encontré la secuestrada en un cañal y le presté mi teléfono para que le pudiera llamar a sus familiares y la pudieran recoger, pero los familiares me iban a dejar en mi casa y en eso los interceptó la policía y ahí es donde me detuvieron. Por supuesto que una nota completa se la estaremos presentando en la siguiente emisión de Noticiero Hechos en la cual le estaremos explicando cuál ha sido el avance que ha tenido la policía en torno a este tipo de delitos y cuáles son las víctimas más frecuentes y por supuesto para que usted pueda tomar en consideración cuáles zonas es donde con más frecuencia se registran secuestros. Pero todo esto se lo estaremos ampliando en la emisión de las 8 de la noche de Noticiero Hechos. Por el momento, compañeros, retorno la señal al set principal. Antonio, gracias. Buenas tardes.